Vicepresidencia Desde el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia estamos acá en la plaza en el día de hoy en esta actividad de reivindicación de nuestras heroínas negras e indígenas vamos adelante de la mano de esta actividad para llevar al Panteón Nacional a estas mujeres que por años han estado invisibilizadas y que hoy una vez más con la Revolución Bolivariana llevamos adelante este tipo de actividades para que la mujer venezolana entienda y sienta y el pueblo venezolano, el pueblo mujer que siempre vamos a estar de la mano con la Revolución para poder apoyar todos los derechos y garantías constitucionales que nuestra Constitución desde la Revolución reconoció para todas las mujeres venezolanas solo en Revolución hemos podido llevar adelante nuestras ideas nuestro amor, nosotras las que damos vida desde el Ministerio del Interior y Justicia un día como hoy les mandamos a todas las mujeres venezolanas un fuerte abrazo Vicepresidencia